¡Suscríbete! 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 Con un mob, pues al hacerle un crítico O básicamente todo, ya saben que los críticos Yo pienso que la mayoría de la gente ya sabe como hacer un crítico Y es básicamente saltar y al mismo tiempo Pegar un golpe y a la hora que vengas Bajando, le pegas y van a salir como estrellitas De el animal o Persona que le estés pegando, pues Al salir estrellitas es que le estás aplicando un crítico Y le estás haciendo un 150% Más de daño, que significa esto Que cada dos críticos, pues le vas a bajar Como un golpe más extra, o sea, si tú le pegas Dos críticos a una persona Es como si le hubieras pegado pues tres golpes O sea, la verdad está bastante bien chicos Pues ustedes lo pueden comprobar en un PvP O en un duelo, quita Pues bastante al hacer críticos, obviamente Es algo estratégico y ustedes pueden utilizarlo Y más que todo practicarlo para que a la hora Que estén PvPando o estén ustedes Combatiendo con otra persona, pues puedan lo que hicieron Hacer la diferencia en un combate, así que Bueno chicos, vamos a pasar con el siguiente y pues Otro dato curioso chicos, es que al estar Creativo y volar, al golpear Lo que hicieron, se hace un crítico Automáticamente, mucha gente no lo sabe chicos Pero esto también pasa, esto es algo de forma aleatoria Pero también pasa de que tú estás así Y le pegas y se hace críticos Automáticamente, eso no lo sabe mucha gente Y es algo bastante curioso Y bueno, vamos a pasar con algo que solamente pasa en PC Chicos, el Block Heating en PC Vamos a pasar con este pequeño dato Que pues les puede salir curioso, la verdad está bastante bien Y pues el dato es de que Al hacer Block Heating chicos, te quitas El 33% de daño, o sea que si te van a pegar Con una espada de diamante y tú haces Block Heating Te vas a quitar el 33% de daño Que te va a hacer, o te va a pegar Esa espada, como si te quita 3 corazones Es posible que te quite 2 o así Pero como les digo, es algo que varía Y pues depende también Los diferentes tipos de cosas que pasen Pero obviamente Esto pasa a la hora de hacer Block Heating En PC, ya saben que en Pocket Edition Aún no podemos hacer Block Heating Pero posiblemente Entre unas actualizaciones Nos metan diferentes cosas para implementarlo Y como les digo, la verdad está bastante padre Espero que les haya gustado este increíble Y pues como les digo, o sea En Minecraft Pocket Edition Es un dato curioso que también quiero agregar Se puede decir que uno Una persona Al tener 10 corazones chicos Cada corazón son 2 de vida Se puede decir Así se cuenta en el PvP Cada corazón son 2 de vida Y en realidad tenemos 20 de vida chicos Pero cada corazón cuenta como 2 de vida Y al hacer 4 de daño chicos Un ataque de 4 de daño Te quita 2 corazones de vida Que cada corazón cuenta 2 Así que para nada chicos Es algo bastante curioso Y bueno chicos Espero que les haya gustado Ya saben si quieren que traiga más top Apoya el video con su like Y ya saben comentar acá en la caja de comentarios Que tipo de Que otra cosa les gustaría Que hiciera un top O de curiosidades Así que para nada chicos Yo me despido Cuídense mucho Adiós